Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor siento una herida Pienso en ti de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor siento una herida Pienso en ti de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú Gracias.